Estimadas niñas y niños, ¿Cómo están? El día de ahora vamos a hacer un repaso y este video les va a ayudar para repasar la canción de Los Poditos Dicen, la primera canción que hemos aprendido en nuestro piano virtual. Si usted tiene un piano, un pequeño piano en la casa, lo puede repasar ahí. Y si usted tiene más técnica y ya ha seguido algún curso, pues también afianzamos nuestro conocimiento. E igual, también nos sirve para la melódica este ejercicio. Recuerde que la melódica tiene la misma forma del piano, solamente que necesitamos aire para que los sonidos puedan realizarse, puedan emitirse. Muy bien, recordarles también cómo se toca este piano virtual. Voy a indicarles a recordarles nuevamente cómo se toca este piano virtual. Entonces recordamos, mis niños, mis niñas, recordamos que la tecla S de nuestro teclado en la computadora es Do, la tecla D es Re, la tecla F es Mi, la tecla G es Fa, la tecla H es Sol, la tecla J es La, la tecla K es Si, la tecla L es Do nuevamente. ¿Ya? Entonces vamos, ahora sí, a calentar nuestros deditos. Debemos calentar nuestros deditos. Muy bien. Calentamos los deditos, los movemos, los movemos, los movemos. Eso, como si fueran unos pulpos los movemos. Ok. Y ahora sí, vamos a tocar nuestra canción. Pero antes, antes, vamos a tocar, a escuchar cómo suenan las notas musicales. La primera es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y Do. Cantadas serían así. Y vamos a realizar ese ejercicio. Ok. Repetimos. Ahora quiero escucharles a ustedes. Muy bien. Por lo pronto podemos utilizar solamente un dedito, pero si podemos utilizar toda la mano para tocar las notas, sería excelente. Ahora vamos a pasar a escuchar cómo debe sonar los pueblitos, dice, para repasar. Dice así. Y mientras tocamos, vamos leyendo en nuestro pentagrama las notas musicales nuevamente. Listo, mis niños, mis niñas. Recuerde practicar con las dos manitas hasta que suene bien bonita la canción de los pueblitos, dice. Cuídense mucho. Estamos conversando en clase sincrónica de proyectos escolares. Quiero que aprendan esa canción y les quiero enseñar muchas otras canciones. Y luego sí, ya empezamos a hacer nuestro lindo proyecto que es musicalizar nuestro contenido curricular para luego ayudar a los demás niños a que aprendan cantando. Cuídense mucho. Chau, chau.